Buenas noches, nosotros somos el grupo legados directamente de Cerrito Salis Potosí Ahorita estamos aquí en Cedral, bien contentos de presentarles un show totalmente en vivo para todos ustedes Espero les disfruten y nos arrancamos y dice más o menos El cariño que no era mío, caricias de amor, eran de amor Palabras que no eran sinceras, todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía, solo su vida La casita que en el mundo soñamos, ya no se da Ay, hasta pena me da Tú te veías de mí, y yo ilusionado Pobre tonto, enamorado Sin querer caminé, al hogarcito aquel Donde yo te seguía Era la noche fría La luna me cobijó, y solo ella miró La pena, la pena que yo tenía Era la noche fría Era la noche fría Y la luna me miró Sin querer caminé, al nación Y la luna me cobijó, y solo ella miró La pena, la pena que yo tenía Era la noche fría, era la noche fría Era la noche fría, y la luna me miró Ay, hasta pena me da No ilusionado Pobre tonto, enamorado Todos seguimos Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.